Dímelo, ¿dónde estamos, equipo? ¡Hola! 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 Rosa, ¿aí no le gustan los payasos? ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! Tuvimos que mudarnos a otro país para que ustedes dos les dieran confinarse hasta fucking Orlando, puñeta. Para que ustedes vean la bonita. This is the remix. Y yo decía, pam, 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 piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila, mientras que tú intentas dar, pam, 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 mi cama suena y suena. Mi cama suena y suena. Y yo decía, pam, 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 this is the remix. Mi cama suena y suena. Y yo decía, pam, 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 pam. En mi mesa de toda. Ay, José, las tetas son buenas. ¡Oh, no, José no está! José, las tetas son mías. José, las tetas que van a coger son las mías.